Bueno, estamos aquí con la sortera más judiciada de Buenos Aires, para que se pueden vivir solas, es mucho más interesante serían. Los que es ella y Tirelli son los más... Como madre, las colegas, las colegas, las colegas. Dale tú, graba. El Zoom está acá. Oye, está al revés, chicos. Claro, ponelo bien. Dos. Y dos. Quítale el precio al diploma. Quítale el precio al diploma. Debo ser está del otro lado. A todos en Colombia. A todos en Colombia. Lo logré, lo logré, lo logré. La prueba. Saludos a todos en Colombia. Ya, a lo que se llama nomás. Todo es una farsa. Oh, no, teníamos que hacer.